Línea de tiempo histórica de la evolución del diseño gráfico. Primeramente tenemos al art noveu, también llamado nuevo arte. Se caracteriza por tener una tipografía adornada, líneas florales imitando a las plantas y otros arreglos florales también, aplicando diseños artísticos a objetos de la vida cotidiana. Nace en respuesta a la revolución industrial y es considerado el puente entre el arte académico histórico y las formas de arte moderno. También sirvió como puente para el modernismo de la época de 1850. Esta forma de arte buscaba reflejar de mejor manera la sociedad de la época. Sus años de vigencia fueron entre el 1890 y 1905. El constructivismo es un movimiento originario de Rusia, el cual se convirtió en un símbolo de cambios sociales. Se caracterizaba por tener imágenes abstractas y tipografías en negrita mayormente. Esta forma de arte se usaba mayormente con fines políticos y uno de los mayores representantes fue Vladimir Tatlin. Estuvo muy vigente entre los años de 1915 y 1935. El Bauhaus. La tecnología y el diseño son los responsables del resultado de este estilo, teniendo un gran impacto en América como en Europa. La geometría era la principal protagonista, así como las formas anti-ornamentales y minimalistas. Se puede definir como la combinación entre arte y diseño industrial. Estuvo muy vigente entre los años de 1919 y 1933. Art Deco. Nace en respuesta a los duros momentos que se vivieron durante la Primera Guerra Mundial, siendo así un giro del modernismo y reflejando lo contrario a la realidad de aquel momento. Este tipo de arte buscaba reflejar elegancia, sofistificación y riqueza. Se caracteriza por la geometría de las formas, la simetría de los patrones y el contraste en los colores. Estuvo vigente desde aproximadamente el 1900 hasta 1945. Estilo suizo. Es conocido también como estilo tipográfico internacional. Se originó en Suiza y es considerado en gran medida como una base importante en la evolución del diseño gráfico en el siglo XX, influyendo de manera activa incluso hoy en día. Se caracteriza por la flexibilidad y simplicidad, centrándose principalmente en la tipografía, que la mayoría de las veces es un serif. Tiene preferencia por la tipografía sobre bocetos y en una fórmula o cuadrícula. Sus años de vigencia fueron entre los 1940 y los 1950. El pop art. Se popularizó en la década de 1950 y fue un movimiento muy influyente en el diseño gráfico actual, a pesar de no ser considerado un estilo de arte. Destacaba por mostrar escenas de la vida cotidiana teniendo un auge en la escena publicitaria, convirtiéndose en uno de los movimientos artísticos más reconocibles en el arte moderno y diseño gráfico actual. Se caracteriza por colores brillantes y llamativos, objetos frívolos con influencia del cómic, que hasta hoy en la actualidad siguen siendo muy utilizados con mucha frecuencia en este estilo. Surge en algún momento de la década de 1950. Arte digital. A partir de aquí cambiarían para siempre los paradigmas del diseño. Macintosh marcaría un antes y un después, trayendo un sinfín de herramientas con las que conjugar diversos estilos, formatos y la creación de nuevas tendencias como minimalismo, 3D, entre otros, haciendo que la evolución del diseño gráfico sea constante y los que ejercen deban adaptarse a las nuevas corrientes. Comienza a ser vigente a partir de 1984 hasta la actualidad. Estos han sido los estilos que han marcado la evolución del diseño gráfico en el mundo.